Rumbiando pa' la colonia, tres arroyos de distancia Me le volqué pa' la zurda y me la tomé acostada Miren si será cerquita, que allí lo que sobre es agua No sé si me habrá entendido, yo le hablo De mi alba, de mi peor, traía enfermo a mi cara Tal vez extrañaba el nido de cobijitas moradas Donde juntos aprendimos a moderar la chamarra Hacer descansa del pueblo y pa' que por el pueblo andara ¡Eso! Que lindo es volver al pan y copiarle las tonadas A la lluvia que se vuelca por los techos de media agua Pa' sentir olor a humo, pa' pisar la tierra blanda Pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en cala Ay, qué lindo es volver al pan y copiarle las tonadas ¡Ay, qué lindo es volver al pan y copiarle las tonadas Que se ve una fosgata pa' charlar con los vecinos Amarriando de mañana, a sentir llorar el viento Cuando se cuela en las ramas Y en las noches de tormenta la plegaria de la rana Que lindo es volver al pavo y encontrar lo que hacía falta Cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanza Y en los viejitos divinos, bien cargaditos de canas Que lindo es volver al pavo cuando se ha dejado el alma Rumpiando pa' la colonia, desarrollo de la rana Me devolví pa' la surda y me ha dado que es un plan Y de si será cerquita, que así lo que sobra es agua No sé si me habrá entendido, yo le hablo De Villa Pancha con Don José, con Don Cristal Toma de mate por las mañanas Bacando higos, pasando choclos Mira qué lindo con los vecinos Con Alejandra, con la Susana Con la pequeña paseando el perro Pero qué lindo que está mi barrio Los eucalitos, los arenales, los cardenales Pero qué hermosa, mi Villa Pancha Rumpiando pa' la colonia, desarrollo de distancia Me devolví pa' la surda y me ha dado que es un plan Y de si será cerquita, que así lo que sobra es agua No sé si me habrá entendido, yo le hablo No sé si me habrá entendido, yo le hablo De Villa Pancha ¡Bravo! 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 Bueno, vamos a cantar una canción para el Diego Para nuestro cariño Diego Del Manu Chau El que le sabe, que le cante Y bueno, que nos acompañe Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola Alemo ya y de día La vida es una tómbola A la vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Y un partido que ganar Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Y un partido por ganar Si yo fuera Maradona Maradona No hay Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola De noche y de día ¡Muchas gracias! Tocamos el tambor ¿Tocamos el tambor? ¿En dónde? En la mula, en el disco de San Martín Esto tiene que salir bien, así que ensayemos Hasta el último momento que se hicieron robar Que querían estar ahí Fue eso Hola, ¿Cómo estás? Te invitan Y que suene, que suene, que suene esa batucada Mientras preparamos el escenario Vamos a acompañar con palmas y aplausos ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Pero siempre he sido así Galopeador contra el bien La sangre tiene razones que hacen engordar las venas Penas sobre pena y penas hacen que uno pegue el grito La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste Nunca fui sorzal ni existe, lo más que más ordinario Yo soy pájaro corsario que no conoce la alpista No me arrimo así nomás en los jardines floridos Sin querer vivo advertido para no pisar el palito Hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos Aunque mucho trajetiao no me engrilla la prudencia Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia Tal vez alguno se acuerde que aquí recitó un arcángel Muchas gracias Acá al frente del colegio vino gente de otro barrio Vino gente para tocar robas, cosas, música Tengo el sonido también El día que le voy, el día que tengo Vamos a ver que se puede hacer Vamos a ver que se puede hacer En el inodoro veo tu cara y si es que te ves bien En fin, pa' que se disuelvea Voy limpiando tu ser Y en el inodoro veo tu cara y si es que te ves bien ¡Gracias! 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 Vas a ser un lejos, me encantilan Vas a ser retuercea Vuelvo al inodoro Vas a ser retuerce Solo quiero ver el sol ¡Eh, eh, eh! Vuelvo al inodoro La idea es que haya una expresión artística de los diferentes géneros. ¿Qué tal hubo murga, folclore y rock and roll?